Quiero celebrar con vosotros hoy el Día del Libro y regalaros una flor que no puede llegar de verdad entre vosotros. Deciros que el libro estoy leyendo y el libro que estoy leyendo en estos momentos es ¿Qué mundo queremos? del Papa Francisco. Es un libro para pequeños. Queremos, dice, un mundo de personas fuertes y valientes, dispuestas a equivocarse pero a pedir perdón y a perdonar a las personas. Queremos vivir en familia la mejor escuela del mundo. En estos días, sin duda alguna, el libro es lo más que nos puede consolar y nos consuela estar tan encerrados o tan solos. Y hoy yo quiero hacer un aplauso a todos vosotros, a los libreros, a los editoriales, a tantas personas que nos hacéis llevar una vida más fácil. Felicidades en este Día del Libro que cada uno de nosotros lo estamos leyendo y haciendo aquí en casa. Y lo que os digo, el Papa Francisco es este libro que aprovecho mucho para leer libros. Dice, la paz sin amor, sin amistad, sin tolerancia y sin perdón no es posible. Gracias y enhorabuena a cada uno de vosotros. A los que escribís, a los que nos hacéis llegar y a los que leemos también. Gracias. Gracias. Gracias.